A denuncia de la población se procedió con la clausura de cuatro puestos de venta de coca en virtud de que sufría el incremento de más del 50%. Cuatro puestos donde se vendía la libra de coca a más de 100 bolivianos fueron clausurados por la Intendencia Municipal de Sucre. En el control diario de mercados que realizan, evidenciaron que algunos comerciantes incurren en delitos de agio y especulación con este producto, atentando a la economía de la población que habitualmente compra coca. Ese producto se comercializaba normalmente en 60, 70 bolivianos. Se verificó que ese producto se expendía a más de 100 bolivianos. También se clausuró puestos donde se vendía pescado en mal estado. Lo que dicen es un atentado contra la salud de los compradores. Se pudo hacer el decomiso de la carne de pescado que también se extendía en malas condiciones en proceso de descomposición.